saludos a todos y bienvenidos a papelones boricuas me consigues en facebook e instagram como papelones boricuas y aquí en youtube suscribirse es totalmente gratis bueno me trae por aquí hay una mire hay una candela en las redes sociales entre este que está aquí que es osvaldo carlos el abogado del ahora verdad convicto ángel pérez y mire debe estar molesto osvaldo carlos y por eso para mí es que está por ahí zumbando candela en las redes sociales contra este otro que está por aquí manuel natal y mire esto es mire tiradera pero de la buena así que vamos a ver por qué empieza esto y es que manuel natal hizo un vídeo y vamos a ver por aquí aquí estamos manuel natal al velo los fiscales analizan entre comillas el esquema de corrupción del pnp y pone ahí osvaldo carlos abogado de ángel pérez contratista millonario de miguel romero salpicado en caso de corrupción de ángel pérez el nicolabán integrante del comité de campaña y de transición de romero y ahí está ese es el vídeo que él hizo y vamos a ver porque él habla expresamente de osvaldo carlos y el nicolabán que usted sabe que ellos tienen un programa en wk 580 que se llama los fiscales analizan algo así se llama el programa pero vamos a ver el vídeo que hizo manuel natal que explotó allá osvaldo carlos sobre ese vídeo vamos allá 90 segundos o menos quiero darte un ejemplo de los conflictos de intereses que muchas veces existen en los espacios de análisis político en radio y televisión fiscalía 580 es un programa de radio en wk 580 la principal estación de radio de puerto rico el nombre del programa nace porque los panelistas son el ex fiscal federal osvaldo carlos y el ex fiscal a nivel de puerto rico ernie cabán hoy tuvieron el privilegio de contar en su programa con la participación del abogado del hoy convicto ex alcalde de guaynabo ángel pérez nada más y nada menos que el propio osvaldo carlos durante una hora discutieron con lujo de detalle todos los elementos que salieron a relucir en el caso de ángel pérez naturalmente desde la perspectiva del abogado de defensa pero curiosamente olvidaron mencionar las personas y los líderes políticos que fueron mencionados por oscar santamaría por recibir donativos ilegales durante la campaña uno de ellos miguel romero yo no quisiera pensar que el hecho de que osvaldo y ernie no hayan mencionado a miguel romero tenga algo que ver con el hecho de que ernie cabán fue parte del comité de campaña de miguel romero y posteriormente del comité de transición cuando entró a la alcaldía tampoco quisiera pensar que tiene algo que ver con el hecho de que osvaldo es presidente de una corporación que tiene contratos multimillonarios con el municipio de san juan bajo miguel romero estos son ejemplos de algunos de los conflictos que existen entre las personas que están ayudando a formar opinión pública lo que dicen y lo que dejan de decir por eso es tan importante que preparemos vídeos como estos para que más gente conozca la verdad comparte este vídeo ahí vio lo que dice manuel natal sobre este conflicto de intereses porque el propio abogado de ángel pérez está en una emisora que es la más que se escucha en puerto rico analizando su propio caso y con su compañero el ni cabán que también pues ha tenido contratos con el partido nuevo progresista pero ahora bien vamos por orden a ver lo que sucedió en redes sociales porque osvaldo carlos contesta y manuel natal gariposta así que vamos al bochinche este que está por aquí vamos allá aquí tenemos osvaldo carlos estribió al político que se pasa realizando ataques sin evidencia le daré esto a que presente evidencia del contrato que alega que yo tengo vigente con el municipio de san juan para que pruebe su punto desde el año 2007 soy accionista de una compañía que suministra equipos tanto de telemedicina como de tele radiología como representante de una compañía de boston que manufactura equipos de telemedicina y los vende a nivel mundial participamos de una subasta con fondos federales para proveer equipos de telemedicina al municipio de san juan señor político los equipos de la compañía que representamos ganaron la subasta las ambulancias de san juan fueron equipadas con estos equipos que comunican a los técnicos de emergencia con médicos que reciben información diagnósticas en fracciones de segundos para salvar vidas quizás la suya o de algún familiar o allegado señor político le informó además que los equipos ya fueron instalados por lo que los servicios fueron prestados por lo tanto no en mayúscula existe un contrato vigente en mayúscula de 2.1 millones como usted alega la compañía de la cual soy accionista recibió una comisión como representante autorizado señor político se me quedó algo que sé que es terrible en sus aspiraciones de alcanzar posiciones destruyendo reputaciones oscar santamaría durante su testimonio dio una lista de municipios donde él cometió actos de soborno con los alcaldes en la lista no en mayúscula está el alcalde de san juan finalmente señor político oscar santamaría tiene un acuerdo con el gobierno el cual perdería si miente la abogada de santamaría indicó en jugando pelota dura que entiende que la cooperación de santamaría concluyó con su testimonio por lo que lo próximo es su sentencia y manuel natal le daripostó con esto algunas cosas a notar vigencia del contrato 27 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2023 lo cual estaría pues vigente todavía ese contrato porque dice que es hasta el 31 del 2023 también dice aquí cuantía del contrato 2.1 millones filmas del contrato alberto escudero y osvaldo carlos así o más claro hashtag son los mismos también escribe lo siguiente los tecnicismos que no le funcionaron en el tribunal y que contribuyeron a la convicción en tres cargos de corrupción para su cliente muchos menos funcionarán en las redes sociales evidencia aquí el contrato millonario entre el municipio de san juan y la compañía de osvaldo carlos y osvaldo carlos tampoco se queda callado y le escribió lo siguiente señor político aquí tiene la inauguración del equipo de telemedicina vendido a san juan la vigencia del contrato al que hace usted referencia es el tiempo de entrega ninguna de sus imputaciones cambia lo que contiene un récord judicial no hay más pautas por hoy y pone la noticia de primera hora que dice san juan adquiere nuevos equipos para manejo de emergencias así que esto está caliente este intercambio en las redes sociales entre manuel natal y osvaldo carlos y ahora como siempre le toca usted opinar y escribir qué le parece esto déjeme su opinión porque usted es juez y jurado de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye y